Sin embargo, en Chiapas tenemos las condiciones y tenemos mucha fe que en Chiapas a Morena le va a ir muy bien. Sergio Alejandro Aguilar Rivera es consejero estatal de Morena y aseguró que en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, su instituto político tiene una ventaja muy marcada por los demás partidos políticos que lo llevará a gobernar en 2024. Somos el partido mejor posicionado en el estado de Chiapas y no lo digo yo, lo dicen las mediciones que se hacen a través de encuestas y obviamente la aceptación del presidente de la república en Chiapas está más del 80%. Aguilar Rivera es secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y destacó que él, así como los funcionarios que están afiliados a Morena, han trabajado para que al estado le vaya bien y por ello los objetivos están marcados. Y nosotros tenemos el corazón en Tuxtla Gutiérrez porque lo queremos, porque aquí hemos nacido y porque conocemos cuáles son las carencias y las necesidades de la capital Tuxtla Gutiérrez. Al militante de Morena se le preguntó sobre las prioridades en la capital Tuxtla Gutiérrez. Creo que Tuxtla Gutiérrez ha avanzado mucho en muchos temas, pues tú sabes muy bien que nos tocó muchos presidentes municipales que dejaron en el olvido a la capital y la capital es donde están los poderes públicos, el ejecutivo, el judicial, el legislativo. Sin embargo, es nuestra puerta de entrada al estado de Chiapas y tenemos que seguirle dando continuidad a las buenas acciones y a las nuevas acciones que se necesitan. Necesitamos seguir pavimentando más calles, necesitamos seguir haciendo más libramientos, pero sobre todo creo que hay un punto en el equilibrio de la vida que tenemos que tener muy presente. Tenemos que seguir cuidando a los ciudadanos tuxtlecos, tenemos que invertir más en la seguridad. Sergio Alejandro Rivera señaló que la capital de Chiapas necesita avanzar en los temas de seguridad para garantizar la tranquilidad de la gente. Tenemos más o menos entre 900 mil elementos que cuidan a Tuxtla Gutiérrez cuando ya casi estamos llegando al millón de ciudadanos en la capital. Necesitamos tener más y mejores elementos capacitados en Tuxtla Gutiérrez, necesitamos obviamente tener más equipamiento, necesitamos tener a la policía certificada, pero sobre todo necesitamos seguir avanzando en tecnología. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.